Música 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 Buenas, buenas, saluditos para todos ¿Cómo estamos? Buenas tardes Callos de Peluche, hola hola Y no te compliques No te compliques Saludos para todos Bienvenidos Música 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 Bienvenidos Bienvenidos al miércoles Con puro sabor para todos ustedes Feliz miércoles Para todito gente, gracias a toda la gente que van conectándose Primeramente ya con todos los pocos Bueno, saludos Chele, atrasado como siempre Y nunca dice Siempre me agarró la tarde, las 3 y media Son media hora tarde, vine Estaba súper ocupado Yo pensé que no iba a venir Pero por suerte si Salí rapidito Y pues ahí estamos Saludos, bendiciones Aquí vinieron a Alpozulados De la carrera que hemos pegado Para venir a tiempo acá Bienvenido, bienvenido a todos Vamos a comenzar con los demás Así que bienvenido a la edición No te compliques Bienvenido a Alpozulados Elmo René, hola Chele, conectado como siempre desde Perú Saludos, bendiciones y no te compliques Chele Ahí llegó Chico Plata El Chico Plata gente Ahí va el Chico Plata Yo pensé que le había fundido la batería ya Pero ahí anda Saluditos para todos Omar Palma dice Saludos Jonas Saluditos Omar Palma Saludos, bendiciones y fuerte abrazo Igualmente para usted Angélica Nolasco Saludos, bendiciones y fuerte abrazo Saludos, bendiciones y fuerte abrazo Saludos, bendiciones y fuerte abrazo Para ustedes, saluditos Y quiero ver Ami Buruca Hola y huepa Dice Ami Buruca Saludos, bendiciones y fuerte abrazo Para Ami Buruca Huepa Hola Hola Jonatron Bendiciones, Rosa Jiménez Saludos, bendiciones y fuerte abrazo Rosa Jiménez Ahí estamos comenzando nosotros Dándole buen sabor Saludos, bendiciones y fuerte abrazo 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 ¡Suscríbete! 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 Gu ¡Gracias a todos los Efesios que han sido activados! Saluditos, ahí estamos. Ahí está Teresa Quintana, ahí está Teresa Quintana, hola Omar dice, ahí estamos, bienvenidos a todos ustedes, bienvenidos a la edición de donde se vean a Puyo Puntos Tati. Espero chévere, esto se complique. Gracias. 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 Luis Jiménez. Dice. Buenas tardes. Chele. Muchas bendiciones para ti y tu familia. Dice. Alemina en los comentarios. Ja. 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 Chele. El picarón. Dice. Chico. Planta. Se fue. De compras. Por eso se desapareció de la plaza de los milagros. Dice. Sí. Yona. Primo. Tienes que estacionarte un poco para que bailes. Dice. Ja. Dice. Gracias. Para muy esfuerzo. Gracias por ese lindo y hermoso like. Gracias. Vamos a dejando ese lindo y hermoso like, gente. Por favor. Dejando ese like, por favor. Y. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí te darán 10 cash! Dice... Ok... Ok Chibi Flores Chile, repite conmigo Zapatillas New Balan Dice, así se pronuncia New Balan New Balan Y Jonas, salúdame a la señora que baila con el cerrucho ¿Quién era la que bailaba con el cerrucho? Espérenme Espérenme, voy a ver si vuelve otra vez Se me ha olvidado como se llama La señora Y... Campanazo de Chibi Ya campanazo de Chibi Flores Perdón Perdón si no puedo gritar mucho loculazo Dejándole algo mal de la garganta Así que perdón Dejándole algo mal de la garganta Dejándole algo mal de la garganta Yo uso Nike Dice José Luis A mi Bruca que empiece la fiesta Dele like gente Que al en vivo Se fue a sentar Dice Ah, ya 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 se lo mando Jesús Acuña Ajá, Jesús Acuña Está detrás del combo Sí, ya la vi, ya la vi No la había visto Yo deje ¿Qué quieren quema, eh? No, quiero quema, eh Lasctoras de Canela Lo quiero, pues, querida Las fritas de Canela Vamos con las fritas de Canela Que leen A la oliva Las fritas de Canela murders Las fritas de Canela Esta fritas de Canela ¿Cómo se llama Yona? Ahí sí me agarraste No sé cómo se llama ella Pero sí, ya sé quién es Daba la canela Daba la canela Daba allá Daba allá Le he visto la canela Ah, yo quiero que me den La rajita de canela Mari creo, dice Mari, Mari, creo que por ahí Creo, ¿cómo se llama? Creo que sí, algo así Llama Ah, quiero que Yo, ¿cuál NB? Dice Nay, puro cuchi O bar O besaje Ay, la Yanel 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 Unza Cuchi Que bien Saludos Yona Desde Ciudad Obregón Sonora, México Saludos a la ciudad Obregón Saludos Bendiciones Hasta Sonora, México Saludos Saludos Y Y Disculpe Aquí le mandan Saludos Fíjense Jesús Acuñas Desde Sonora, México Le están mandando saludos Y hace rato Lo están mandando Y yo no le había dado Gracias Bendiciones Te escucho Te deseo lo mejor Que pase un mismo día No sé qué hora pero, te mando un abrazo y un besote fíjense mucho, les dio lo mejor y mucho like disculpe, había olvidado su nombre, como se llama? Mari exacto, Mari, estaba en ese, Mari, cabal de ese Mari gente, se había olvidado el nombre José Luis Vuitton, dice las económicas uso Alfredo, buenas tardes, soy John SB, saludo a todos los presentes José Luis Alfredo Saludos, te enviamos Josefina y Miria Landaeta, eres el mejor ya tenemos los dos, gracias, gracias Miria Landaeta y para tu hija bueno, para Josefina, saludos, peticiones un fuerte abrazo, abrazos por ya estar teniendo hoy en vivo un fuerte abrazo, Miria Landaeta y Josefina será que yo tengo que tener una pelota, repito a los manos, a esos manos, a los manos, a los manos, a los manos vieron que nos salió a Carta en cuello, dice eh Carta en chicas, saludos un bonito ahí dice Marista por tuyo Marista por tuyo Marista por tuyo Gracias por el saludo a Carta en cuello y 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Vení! 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 Bueno, viendo por aquí, gente, no hay muchos combos, fíjense. Solo tenemos a los Pucatlecos, al combo Libertad y al de Fidel, fíjense. Solo tres tenemos. Estamos escasos de combos. Bueno, ahí estamos, ahí estamos, dándole el buen sabor a ustedes en el no te compliques. Bueno, ahí tenemos. Quiero ver cómo estamos. Vamos a Efraín Alvarado. Efraín Alvarado, Lai 25. Saludos, chéles, desde Márida. Saludos, bendiciones, Efraín Alvarado. Hasta Márida. la rega de canela yo quiero que me ven la regita de canela yo quiero que me ven la rega de canela le gustaba por acá la regita de canela uwe le gustaba por aquí él gustaba la canela uwe le gustaba por acá Si se como dice la cancion, pero ahi vamos Dago Tilo Loco, como estamos? Dago Tilo Loco, como estamos? Dago Tilo Loco, saluditos, peticiones Dago Tilo Loco, como estamos? Saludos, peticiones, cuartos de rato por ustedes Hasta acá José Bollabal, saludos Dice Jonas, saludos Hermano, dice Bocaleco Nochele, dice Don Chele, como usted uno no se entera de nada Usted es muy mal chismoso No, pues si, yo no te voy a ir de mentido A rato, pues si Dice lo mio, fíjese que yo no me entero casi de nada Porque no, no me averiguo Uyuku Montoya, saludos Jonas, ya te deje mi like, dice gracias Uyuki Montoya, bendiciones, fuerte abrazo Mucha peticiones Cajita de canela, dale Cajita de canela, dale Y se acabo la rajita de canela, chele Y se acabo la rajita de canela, chele Y se acabo la rajita de canela, chele Saludos a Jonas también ¿Quién? Gladys Cruz Gladys Cruz Ah, Gladys Cruz, ok Bueno, saluditos, peticiones para Gladys Gladys Cruz, muchas peticiones Un fuerte abrazo, muchas peticiones para usted Hasta donde se encuentre Muchas peticiones y gracias, estamos dejándome ese live Y a Don Jorge, vamos A verlo ahí, vamos Gracias, ahí ayuda Bueno, nosotros seguimos con más sabor Gente que nos dice Yo la saludarme es el del suerte rojo y sombrero Dice, suerte rojo y sombrero Suerte rojo y sombrero Y no veo a nadie con suerte rojo y sombrero Gracias, gracias Bueno, pendiente Mario Jiménez Porque la Vanessa no ha venido Vicky no le he visto Naomi no ha venido Beatriz menos Así que estamos pendiente Mario Jiménez Miriam Landete Jonas, saludarme al despuerte rojo y sombrero Dice Linda tarde, bendiciones, chele Gracias, Valentina Pizarro Saludos, bendiciones, un fuerte abrazo Muchas bendiciones para usted y su familia Hasta Puerto Rico Yanely, seguimos en la rajita de canela Dice, activado coñones TV, sabor guanaco Y buenas tardes, solo hay Naranjas, dice hoy, dice Michael Jordan Michael Jordan, como estamos Michael, Michael, Michael Sabor guanaco, dice Jesús Luis Jonas, dice El coreano que te va a mandar una billetera de cuero Louis Vuitton, dice Con muchos dólares José Almircar dice José Almircar dice, chele No te complico, hoy te daré un Hoy yo daré los saludos Porque estoy en la Plaza de los Milagros Y lamento, dice José Almircar Eh, saluditos, José Almircar, saluditos Bendiciones, hoy se encuentran por aquí En, como se dice, como se dice Aquí en la Plaza de los Milagros José Almircar, ojo Si, el otro Chele, salúdame a tu papá, dile Papi callejeando, dice, pucha Ya se me fue el callejeando Fíjese, vean a ver a donde se agarró Ah, como que Cucatleco agarró Fíjese, pero pendiente José Almircar Carlos Marquez Jonas, saluditos Y siempre al pie del cañón Dice, gracias Carlos Marquez Espera, vamos, vamos a ver Marcos John, eh Marcos John, de decir, rico Yanet, es nuevo ese, dice Gracias por el saludo Igual para ti, dice Valentina Pizarra Gracias a Alfredo Chele, dígale a Jaido Que está que a bailar A Don Elmer, el luchero Y que le dedique la... Y le cante el tema a la loda, dice Saludos con Yanet Desde la Plaza de los Milagros Lugar donde puede suceder No, Michael Jordan, dice José Antonio Rodolfo Cadena, ese de suerte rojo Es el gato narizón Y saludos para la señora del Periculo Ah, ya entendí Jairo Chele, saludos a Don Jorge, muchas bendiciones para él, dice Mario Jiménez Pendiente con los saludos de Don Jorge Rodolfo Cadena, dice Saludos a la dama de Hierro Y a la ca... Y a su caña rica, dice Fíjate que no la vio por aquí A la... a la dama de Hierro, fe La dama de Hierro Que ya de caro Solo muy chico Que no la vio por aquí Que no la vio por aquí ¡Esto! ¡Esto! No estoy en la de la pared Nos vemos gente Ahora estamos en el de... El de... El de Fidel Fonkos Fidel La bola de hierro Va a quedar, la bola de hierro Hay una que queda demasiado Vea, vea La otra queda mas activa como más o menos ahorita porque no hay mucho bien por el abuelo dice Yanel saludos cordiales desde la plaza de los milagros y lamentó Michael Jordan saludos no te compliques dice gallo de peluche saludos 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 un fuerte abrazo para usted hasta Miami Florida saludos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No te vi ayer, pensé que jamás te habías partado, dice Robotron, ¡no hombre! Los martes no vengo gente, ya tienen que saber que los martes yo no vengo. ¡Gracias! 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 Buenas tardes, saludos desde Tampa, Florida. ¡Buenos saludos, bendiciones! En un lado 2003. Salud, bendiciones y un fuerte abrazo. Hasta Tampa, Florida. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Con ustedes. Los payasos. Ratón verde. Y rojita. Ojalá te cojan a vos. Ojalá. Voy a invitar pedo a tacos de perros. Dice Chiviflores. Yonan no te compliques. Saludos a mi amigo. Buenas tardes. Y saludos para todos. Desde Viña del Mar. Larry Falcón, ¿cómo estamos? Saludos, bendiciones, Larry Falcón, saluditos, bendiciones, y un fuerte abrazo. Yo me voy. Adiós. Bueno, perdón, el otro, ¿quién se... Ya estuvo la estafa, eso? ¿Van a ayudar a comer, niña, dice? ¿Van a ayudar a comer a las personas necesitadas? Sí, eran dos personas. Como él lo ha dicho. Ay, el combo aquí está. Sí, está apagado el ambiente hoy, Jonas, siempre está más o menos, fíjense. Jonas, saludo a los payasos de la plaza, que ya ni gracias, Dandis. Saludos, Jonas, ¿quién es lo que está...? Saludos, Jonas, ¿quién es lo que hacen? Dicen nada, regalando dinero al Katrin, nada más. Para llevar a dos personas humildes a comer de a un lado. Sí, quiero ver más que todo, saluditos para toda la gente. Jonas, saludos a los payasos de la plaza. Gracias. No te pones. Hoy no te cabe la... No te pones. No te pones. Hey, vengo de la otra esquina de la plaza. La plaza no te la voy a aporar. Y está igual de aburrido, dice Larry Falcon. Dice Robotron, dice el de la camisa azul, te... A tu derecha está pre... de vuelta alondra hola hola estamos viendo la buena obra que están haciendo es el amor de los androbreyes es lo que nos hacen son estrellas, te guste o no a dos personas el que nada no se ahoga es broma, broma, sacaron dinero ahí lo dice Chiviflores botijas ahí ya está el botijas sin tanto se le tiran que tienen porque no les pagó esa cena con plata de su bolsillo es un fantástico ustedes tienen opinión digan lo que quieran en los comentarios aquí leemos todas sus críticas vamos a ver que dicen ustedes está bueno Luis está bueno esa cabal tiene muchas Luis Menéndez Ludi Cordero Jona muchas bendiciones para usted familia y Alice Bailarina que ya somos familia todos dice Ludi Cordero saludos, peticiones hasta Puerto Rico saludos, peticiones, fuerte abrazo hay fiesta en algún lugar dice Ursa Ursa saludos, peticiones, fuerte abrazo ahora veo por qué deportaron al catrén por payunco dice por qué me he 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 me ha he 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 un un Gracias por ver el video 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 Saludos desde México Dice Román Islán Saludos, bendiciones, fuerte abrazo Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 gente se viene el reto el reto cojones se ve ven y nosotros se viene el reto ven y nosotros se viene el reto toleroso y 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 mami y saluditos a todos aquí estoy yo mi gente a la parte de yonda mami bueno nosotros seguimos de salud a los barreneros el único trabajo de la plaza es que le pasó a la deberde casi se sale de y 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 alcaldía van a ver estos videos y también esto en vivo de nosotros la plaza libertad yo no sé quién fue el youtubero que me grabó cuando la mujer de uno de los polos porque como que me mataron del montón de bolos, como que me mataron, me invadieron aquí de repente un montón de bolos, yo fui a acercarlo, ¿qué pasó la mujer de uno de los polos? me fui empujando, a doña Miria le midieron el pecho, en vez de a youtubero de grabar eso me iba a pedirme a defenderme, como no me reman guarriata, más que eran grabados entonces, pero, y para empezar no eran ni de aquí salvadoreños, eran hondureños todo el montón de bolos que aquí me invadieron a Ejedilla, eran hondureños pero eso la gente no lo dijo, no lo aclararon y pues que al parecer, pues al parecer también ese que tuvo problemas con el Catrín como que andaba con su tequilazo, eso tenía que tomar en cuenta de la alcaldía a ese señor, ahí de allí, no sé qué yo, cuando tocábamos allí la señora que iba junto con él, que me quiso darme rías a mí me quiso dar rías a mí, pero yo no quiero pelear, yo paro la música hasta que llegamos y no seguí tocando, no seguí tocando y se recuerdan que yo les venía diciendo, evitemos los desórdenes, sabemos bien quiénes son los que dan problemas habremos con esta gente, por lo menos yo hablé, yo les digo, yo hablé con Gidia hablé con Catracha, hablé con la Ida, y le dije que yo no la iba a generar y si ella también hablaba, tranquila, que no iba a generar ni con nadie ni tomadas, ni tomadas ¿Usted lo sabría con él? Al parecer como que se le dieron a declarar, ha generalizado todas las plazas y todos lo que hemos logrado en el problema pero no quiero explicar porque no es la primera vez yo voy a hablar, ya me gusta hablar, no voy a enseñar a la familia hablé con personas que tienen fútbol él no tiene necesidad de trabajar porque él en muchas ocasiones, todos los youtuberos han visto que se da el nudo de sacarse de la cojera pero nosotros de cómo no tenemos clientes tenemos necesidad de venir a trabajar porque como ustedes se dan cuenta, la mayoría de músicos son de la tercera edad y a esa gente que vaya a pedir trabajo, no le van a dar trabajo porque ya no le están trabajando y de cada músico, de cada músico, de cada uno de las familias depende de las familias, no se dan de comer hay niños estudiando tienen que pagar agua, pagar lucia, que están alquilando, que se yo y eso es lo que tenemos que hacer con ciencia porque no tenemos nada que venir a hacer al parque que tenemos para comer y para dar una maca, darnos los dientes y dejar trabajar la gente que sí tiene diez días de trabajar el tema de los bolos aquí es complicado porque se meten los bolos sacan un bolos hay muchas personas que no le juntan o a lo mejor se meten problemas a ese señor a ese señor que llevan ahí detenido yo estuve colando con los amigos la señora que va con él es justamente la mujer ella dijo que se me iba a la gesta y yo le voy a decir porque mi pareja me está dando problemas que me iba a la gesta está bien, pero yo paro la juta es que se creen no soy la familia del parque pero soy la familia del parque pero soy la familia del parque y aquí me refiero y yo usando la música y que lo sucede ahora que pasa ahora ahí va ahí va a la gesta ropa tuya eso es lo que yo digo que de Italia a ese señor ya le voy a la gesta de Dios y ahí va el patrín para la gesta de Dios pero este señor lo que le gusta es pedirle a llamar la atención me gusta dejar de todos los que estuvieron detrás de él pero para qué y ahora ya le dieron cuenta ahora ahora pues ahí estamos todos lo robamos todos y ahora vamos a convocar la gestión no dijo y ahora dijo que Mayana no iba a avisar a qué hora lo que estaba aquí oyeron que dijo que me iba a avisar a qué hora iba a ir a la gesta de abajo ¿ya? porque si el cabello está dando a los bien vinientes ¿no? 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 no? ¿no? no no porque el del can en esta ocasión se le dijo que había una pareja de personas tomadas ahí conectando entonces hicieron los de los opachos ahora voy a otra cosa le voy a explicar la vez pasada no se han hecho chorillos yo me he llamado a la del can y le dije mire que este pueblo me está dando problemas y vino de ella pero fíjese que no se hacía más nada yo no lo puedo sacar porque se hace el escándalo ahorita no señor ahora hay que ver que me espera que tenga un escándalo o que haga el remolfeado no lo arreglan que los ha estado en la alcantía que no tiene que estar aquí es decir una porque mancha la imagen del pobo hay muchos escritores aquí que vienen aquí a parques y que se quitan en el pobo y yo tengo este año a hermano le ande anda escarrado le digo ah porque es verdad y toda la gente está diciendo y usted me está diciendo que está dando escándalo le digo Entonces le digo, tengo que ir a la oficina a robar esto, si usted no me lo quiero sacar, y no lo sacó, y el hombre se quedó, se quedó hasta que le dio la cabana, hasta que se cansó. Y me valía la pena que lleves el puerto mañana, que no la necesito. Claro que sí, claro que sí, porque la de acá no lo pido sacar, no lo pido sacar, yo no lo puedo sacar, yo no lo puedo sacar porque él no está haciendo relajo, si estuviera haciendo relajo lo saco, entonces ustedes esperan que corra la sangre. No, pues entonces hay que, hay que parar a ver qué dice, primeramente no me van a sacar los campos, lo que sí dijeron y se lo pueden decir aquí, yo me, yo, yo me arrepentí, si ustedes se acuerdan, si ustedes se acuerdan que el marzo de la mujer que se andaba aquí iban a sacar a todos los campos, todos los campos están acómodos, tranquilos, conscientes que nos iban a sacar los campos, pero estaban seguros que el puerto único se quedaba. Pero nadie se movió, yo y el señor acá, le dije, vamos a ver qué alternativa, pues seguimos, porque hemos ido a las oficinas, entonces volvamos a hablar, y les digo, solo tenían reentrado cuatro campos, cuatro campos habían reentrado, yo les digo, solo son cuatro campos. Yo, fíjate, ¿cuáles son? ¿Tenés los trajes? ¿Y qué, qué, qué me digo? Ahorita me dijo, lo que te les voy a dar es un permiso temporal, por tres meses. Y en estos seis meses vamos a ver, si, 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 y en damos los requisitos, si, 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 si. el combo que no cuncan los requisitos que allí a los acuerdos que se llegaron, ese combo va para afuera, espero en Dios que no saquen el combo, pero yo se los dije porque nosotros los reunimos, nosotros los dijeron, no, sé que iba a ser un permiso para seis meses para una evaluación, que lo íbamos a renovar los permisos, yo se los dije a los demás combos, a los demás de los combos, les dije lo que habían hablado, pero cuando ellos se reunieron, cuando ellos fueron con nosotros, ya por segunda vez, no les dijeron lo que a nosotros nos dijeron, no, ya no, ya no, incluso nos dijeron a nosotros, que si nosotros hubiéramos ido antes a arreglar ese asunto, no hubiera tanto combo, lo echamos a culpa a nosotros como con los responsables, que por delocioneros del Parque nos dejamos encaramar a tanto combo, y le digo que si nosotros hubiéramos ido antes a arreglar ese asunto, que si nosotros hubiéramos ido antes a arreglar ese asunto. esta es cantidad y les digo, los colmos los colmos no los deben sacar del parque porque los colmos traen el cruce y si aguantan el segundo llevar este más turístico turístico cuidemos yo les hago el favor les digo el favor a ustedes ya no se preocupan ya no se preocupan ya no tuve cosas bonitas bonito, bonito, bonito démosle otra imagen al parque del estado y aquí estamos los primeros de los vamos a ir a descargar hasta hoy que baila miren, ya estuvieron démosle un abrazo eso ahora me toca a mi ahora me toca a mi ahora me toca a mi con todo el respeto del público que está presente a lo que pasó en el combo puro sabor ahorita voy a repetir algo bonito yo también somos independientes de lo que pasó allá ya pero también yo he tratado de la manera que cuando una bolita me han desdrogado y les traigo a la pista y no la he querido de sacarla de buena manera también la tortilla mi arata el parque libre el parque puede ser libre para todo el mundo pero bueno para los drogadictos los barros que son los que se meten a la brava a bailar y si yo le meto a mi y yo le meto a mi y le meto a mi y le meto a mi no vienen con falta de respeto la misma teoridad porque ellos con teoridades que son tienen derecho a venir a responder a cualquier bolo drogadictos aunque no se siente nada pero comanda a abrio a cualquier ratito va a ir a cualquier cosa puede haber atunciado o un muerto un combo a uno mismo de preguntarle los combos a uno mismo porque a mi ustedes vieron el que subió el video pues yo le agradezco que lo subió porque vieron le dieron el fecho a doña Miriam pero yo lo estoy defendiendo y defendiendo no solo el combo defendiendo todos los combos y defendiendo el parque de libertad porque como ustedes ven el que subió perdón ya le dije no pero lo ha permitido los ha permitido a todos los combos los ha permitido a todos vayas el vino era aquí por mucho que nosotros nos cuidemos por mucho que ellos me cuiden pero el combo que está la faz no se cuida si el otro combo no se cuida los arrastra a todos aquí los arrastra a todos eso 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 nos va a perjudicar de los días estos también vienen de Guantamez ni adenos de Crieto y el Majo esto lo va a perjudicar a solito por dicho y hecho y el hecho vamos a hacer fiesta cuando值amos al parque ¡Eso! ¡Vamos, pene! ¡Vamos, pene! ¡Vamos, pene! ¡Está cierto! ¡Perdoname vos, es que ni me habías cortado! Hay que salir de la monta del polaco Es que las van a suspender hasta aquí ahorita ¡Vamos, pene! ¡Ah, todos! ¡Aquí estamos! ¡Vamos, pene! ¡Ni modo, que vamos a hacer nada! ¡Ni modo, gente! ¡Que anda! ¡Vamos, pene! ¡Gracias, Ranto! ¡Ya cállense, que me desesperan! ¡Cállense, ni goles! ¡Habrá hoy! ¡Bien, hubo goles! ¡Chim y Flores! ¡Se acaba de inventar! ¡15 dólares en Super Chat! ¡Gracias! ¡A! ¡A! ¿Cómo llaman? ¡A Chim y Flores, cierto! ¡Decardo Ulises! ¿Qué fue lo que pasó, Yona? Bueno, lo más explicable, lo más rápido para decir nosotros es que hubo el problema del Catrín y otras personas iban y dicen que le dieron una cachetada y se lo llevaron la policía y eso fue todo ya de eso tengo la información, gente ¡Uy, no! La Yajaira dice, ¡Uy, el terror, gente! ¿Y qué pasa con el baile? ¡Ya no va a haber baile! ¿Qué fue lo que pasó, Yona? Eso ya lo dije, ya cierra la cara ¡Ya cállense! Dice, es un placer servirle ¡Tragame en tierra, Robotron! ¡Que me tienes llorando de la risa! ¡Párale, por favor! ¡Este Robotron! ¡Estaba ahí con todos los pobres! ¡Riéndome yo ahí! ¡Pues si va! ¡Y la gente, como que me estoy riendo! ¡Y gol! ¡Lazón! Vamos a ver cuando venimos otra vez Nos vamos a desaparecer De la Plaza Libertad Golazo de Gallo de Peluche Gracias Gallo de Peluche Gracias por el apoyo de verdad Gracias Jonat te dio los 10 dólares Yesenia Cierto Yesenia no me dio los 10 dólares Que le digo Voy donde ella y le digo No me levanto los 10 dólares Y yo ahí como Bueno vamos a entrevistar Chico Plata No me lo dio Vamos a ver si me lo da Chico Plata Que paso se te apagó la moto Que paso no fuiste de allá Por chicas dicen que hubo de vergue No hombre no fui Yo estaba en un reto Que yo lo estaba haciendo Aquí en Salvaje Y entonces yo me vine por acá mejor Y vos estabas ahí Si Que como esta la cosa Decime bien Que yo quiero Te le de le de le Yo quiero saber Tiene con la duda Voy así De la noticia De la noticia cuéntenle Vino un bolo Un maestro bolo Que siempre viene pues a bailar Pero el problema que andaba Hoy andaba haciendo de chongue Pues andaba haciendo Dando problemas pues me entendes Y el pedazo estaba bailando nosotros ahí Era cortito pues Si Y vino a Catrin lo sacó Y él se volvía a meter Y cuando no le gustó ese bolo Le pegó en la cara aquel Al Catrin Y este le gustó los alentos Vino aquel A ver como se dio cuenta El esposo de la Yamileca Y llegó y se agarró con el bolo A puros trompones Y después llegó la Llegó la mujer Una mujer que era mujer De otro loco Que andaba con ellos Escucha Andaba con ellos La mujer le pegó Una sola cachetada Al Catrin Y fue donde Que él llamó la autoridad Y todas las cosas Es donde Donde vino la autoridad Y bueno A detenerlo A los que habían agredido Al Catrin pues Ahí está Ya hoy No Al Catrin Ahí vio como agredido Se fue Se fue Se fue A poner la demanda A Catrin Sí Porque él había sido El percance Después A él le habían pegado Lo provocaron prácticamente Sí Lo provocaron A él lo agredieron Lo agredieron Porque Él solo quería sacar bolo Y ahí Se metió Y después Se metió La familia Ustedes saben Que los bolo Tiene mucha rosa Es que no nos sirven Es que sacarlos si por el leído el bolo siempre causa problemas el problema es que los del can no hacen nada para yo siempre saludo al maestro le doy la mano y todo pero el problema es este que el maestro siempre causa problemas y recuerda que el bolo uno no baila bien yo siento que debía de quedarse en la casa porque el bolo siempre causa problemas y eso fue el detalle que no le gustó que lo sacara el catrim de ahí donde se armó todo el problema que uno fue donde el catrim lo sacó y él quería volver a meter otra vez el catrim y cuando le pegó el trompón al catrim que le botó hasta los lentes y ahí se metió la otra familia a ver cómo se dio cuenta otra pelota por ahí y cuando les agarraron a golpe pero no el catrim sino que otro con el bolo y después llegó la mujer la mujer que era de otro a ver qué era del hijo del maestro a ver qué y le pegó el trompón al catrim aquí le dijo que lo era donde él llamó a los policías donde la fueron a capturar y el catrim dije que le dieron ambulancia y la patrulla lo llevaron para que le fuera a dar su declaración porque el persona a dar declaración de ofendido porque él lo habían agredido y eso es todo el problema porque en ningún momento él a él a él ha tocado él ha golpeado a otras personas sino que a él fue agredido a él lo golpearon y luego es que se ha ido de lado el problema el problema es que esto repercute a todo pues mire hoy pues porque hoy ya sucedieron los combos y a ver hasta cuándo a ver hasta cuándo van a abrir pues a ver hasta cuándo va va definida ahorita a ver hasta cuándo van a a ver hasta cuándo van a encender otra vez la moto a ver hasta cuándo va a encender otra vez la moto a ver hasta cuándo va a abrir otra vez la moto de otra vez de escondidas a ver que pero todo 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 bien, que salga bien todo para que la actualidad pueda pueda estar al bien de que él del catrim pues y pero no vaya a repercutir tanto de este problema y aquí también porque no necesitamos tanto lo que viene a subir contenido como lo que venimos a bailar y todo depende de esto de la traición de que hay aquí no dependemos de la traición que hay pero para largo y se puede abrir pronto y que ya mañana no sé cuándo podamos seguir nuevamente bailando y moviendo entonces el problema de los comentarios este robot está riendo con todo y ese chico plata no olvides de la moto dice hoy la voy a vender porque no va a haber baile aquí y va a tocar venderla entonces la moto porque ya no la voy a poder entender no va a vender los bailes a ver este nuevo aviso anda empeñarla mejor voy a tocar empeñar la cadena y voy a empeñar la moto y todo voy a ir a empeñar ahora vamos a poder bailar sé que vamos a ver hasta cuándo se va a componer esta situación ojalá que sea pronto pero ojalá que sea pronto entonces ahí estamos entonces saludos a todos a todos a todos a todos los suscriptores a todos los canales vos seguís conmigo chico plata porque es que están contando en los comentarios chico plata lo jodas es que vos sos famoso aquí fíjate saludos chico plata ¿qué pasó? ajá ojalá a ver si lo veo mal no bueno dependiendo de cómo ustedes se volan a ver cómo son las cosas pues sí bueno bueno entonces chico plata no hombre si aquí están contados gracias por el reporte regresamos con los estudios dice robotrón Edgardo Ulises nos dice saludos chico plata dice y que deje la paja si tiene que empeñarla dice si tiene que empeñarla dice que se deje de paja porque todos modos ya no va a haber baile tenemos que empeñar la moto no la vamos a poner no la vamos a poner acción o sazón a esta situación porque a ver cómo sigue la situación si la van a abrir o sea a ver chico plata se merece una moto nueva dice vamos a buscar una cabrasaki saludos al pisón del chico plata guanaco 503 justa pues así es guanaco 503 si guanaco así ha puesto guanaco 503 justa saludos al pisón del chico plata desde california ya voy a hacer mi canal así le voy a poner para esta una el canal del pisón número yo voy al pisón número no me paga vende la moto dicen de mucha razón dice chico plata quiere ver es que de ahí estaban con todo entonces no tuvo culpa chico plata dice chico plata dale rinde a jonah cuando se está temblando la saca se va temprano así que saca la casa la casa casa que dice se va temprano se va temprano el chico plata como vea pero ya lo voy a ir mire hoy te ha calmado esto hoy si está calmado se va abajo hey sonia ve gracias perdoname si no te no te grite el gol ya lo voy a hacer esperame que estamos con todos los pobres con chico plata fíjate perdoname sonia ve pero vamos a gritar go lazo de sonia ve se ha tirado un super chac gol gol como el barcelona le pegó dos goles de menos de en menos de 10 minutos en primer tiempo en la champions con el chactal el golazo madrid ay el madrid también así es todo yo no el chico plata no tiene culpa ya le pasaron el zapo a yona y de a ver que más que quitaba que este yona se pierde hombre es que muchos comentarios es que no te perdes las noticias que tiene que estar chele estamos atrasados por el chisme porque no puso la pila catrin quedó catrin quedó como tortolita cacheteada dicen esto va televisa se cortó tiene más famosa la plaza libertad dice y no digamos camarógrafos y entrevistadores dicen valió la pedorra pobre chico plata se terminó la pedorra ya porque te listo a ver hasta cuando la pedorra porque el no está calmado y ya la alcaldía prohibió los bailes ahorita puch que eso lo más jodido pero yo no le pudo la hambre mira este que yo estaba con los ratos y yo pues sí porque yo tengo que estar ahí para que tenía que grabar entonces si yo no estuve ahí y que bueno la lese ya vino la lese 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 ah no es porque la lese la lese la lese la lese la lese la lese mira que dice aquí William Jovell desde la plaza del sabor y por más con ustedes chicos plata el reportero más piso el reportero más piso con todos es que aquí estamos porque siempre uno tiene que dar tiene que dar donde está la noticia siempre de casualidad y estábamos pues bailando con todos y vos estabas bailando ahí o estabas bailando la parte estamos bailando y relativamente se fue el problema allí y a ley tenía uno que estar ahí viendo el problema y fuimos abogados no sé si ya los agresores habían ido hasta allá hasta por allá lo hemos ido a alcanzar por la despensa familiar llegando al parque Gerardo Barrio hasta allá lo hemos seguido con la policía no dice reportando para ustedes Chico Plata cuatro visión cuatro visión dicen reportando con el Chico Plata dice cuatro visión hasta allá lo vamos a capturar hasta allá lo vamos a traer hasta allá por la despensa familiar llegando al parque barrio porque ya habían ido desde la plaza de libertad reportó CNN noticias del Chico Plata dice las noticias fresquecitas las noticias como son aquí me están diciendo Edgardo Ulises preguntarle al Chico Plata quienes estaban ahí y estuvieron grabando el de Berge hubieron ahí vían bastante todos estaban allí la mayoría estaban pero como una parte estaba aquí sí pero la mayoría estaban allí solo el de Salvador solo el de el Salvador que no estaba allí y otros que llegaron después Don Jorge tampoco y Luz y varios pero la mayoría todos estaban allí porque estaban bailando el Catrin pues sí yo creo que la mayoría eran como que los que siempre están con Catrin siempre graban el Catrin ellos y el Messi bien enamorado ahí el enamorado Messi allá van no pues si Chico Plata ni modo dice Armando bienvenido dice Chico Plata TCS noticias dice es la moto dice que iba Chico Plata a capturar los malhechores en Paloma y dicen que ah pues entonces venías con todo en la moto arrancando ahí dicen que iba a ir con todo iba arrancando la moto cuando tenía problemas la tiré y me fui a ver el problema como era pues yo le estaba es que yo fui a ver corriendo alí corriendo porque si y yo me estaban pegando a Messi era que le estaban dando duro no pero aquí dicen que encendiste la moto y fuiste con todo a traerlo a traerlo a los otros que a los malhechores si si ya habían ido hasta allá a la otra plaza pues allá le pusieron la chucha a la mujer y abusiva y al maestro polo y se los llevaron preso y el otro el marido del otro lo le echucharon pero si iba llorando también pues porque vale que no reaccionó el otro también pues ah pues si pero bueno ahí está el desviario entregarse a Chico Plata hasta el corte andan con todo jajaja a oírlo pues si ese es el detalle así que yo no se perdió pero ahí le estamos dando los detalles como fue el problema gracias chico entonces va pues bueno ahí estamos y pues ya se nos despide mañana vamos a venir pero a ver si va a ver yo voy a venir a ver que hay de verga pues si pero va a grabar lo que va a grabar en la caja y va a venir también a ver como sigue el problema y todo lo que es necesario que estemos aquí pues si para ver que es lo que puede que va a pasar y todo si van a abrir luego este parque o que o dice que hasta nuevo aviso porque no sabe hasta cuando pues pero a ver pero me imagino que de cierre no sino que solo que van a suspender los combos ajá pero como aquí la plaza va a estar siempre abierta solo los que no van a venir son los combos nada más uno puede venir aquí a disfrutar pero nada de combos eso es algo triste porque aquí siempre ha estado con combos y diversión aquí pero sin ver combos sí es algo triste ojalá se recupere y ya chicos plata encienda la moto el viernes ojalá o el fin de semana ya con todo el primer día es que estos días se normalice y esté con bien todo ya ajá así que entonces nos vemos la próxima entonces mañana primero dios bueno vamos a venir siempre vamos a venir porque es necesario venir a ver cómo se nos ponen ajá pues sí la situación aquí bueno pues saludos a todos los suscriptores del canal del canal de Yuna SB saludos a todos y bendiciones para todos los que están escribiendo y todo lo que van a escribir y todo lo que están viendo este canal bendiciones para todos a todos bendiciones saludos bueno ahí estamos chico plata gracias y se va el chico plata con su casa casaki adiós bueno se va el chico plata con la casa con la casa casaki dice el robotron bueno y gracias a todos ustedes que se quedaron aquí ya noche gente ni modo de burger vamos a ver que onda vamos a conseguir más información Yuna SB dando la información a todo el mundo CNN el chico plata se luchó con ese con esa entrevista full hd full 4k bien pedorro bien pedorro la coca cola chile vaya robotron aquí va la coca cola ve y vos con tu pepsi chile y no hay en vivo contigo me tocará mira el señor de los cielos en Netflix y dice oh chica y que pasó esto ah no esto ahí sí ya está bueno aquí fue el desbergue gente aquí se hizo el desbergue con puro amor bueno aquí estamos al otro lado gente ni modo aquí hubo desbergue la verdad puede tener más chico plata ahí va junto los pobres como qué jajaja viste que ella necesita una lujita no tiene las cosas las tiene enseñadas para disfrutar no tiene nada que comer y no tiene para comer o no nada para comer no sabe necesita un video para ver un video bueno es que ahorita está ahí en vivo ajá te haría un saludo no ahí está no gente bueno aquí tenemos estas estas familias fíjense que aquí acabo de venir que dicen que necesitan una ayudita ellos pues más o menos que cómo está la cosa en eso como yo me quedo sin trabajo pero tengo vecina y necesitaba una ayuda pues para a veces no podían ayudar para poder un artiller de un lugar porque ahorita nos estamos quedando aquí en el parque no tengo que darle de comer a mi hija porque ya no hay un mate que salud a mí se me ha subido la azúcar o sea puede pedir pero es ponerme una instación vean estoy pasando y por eso yo les pedí a ver si ustedes pueden echar una mano una ayuda una ayuda ajá bueno vamos a subir el video ahí a ver si hay quien de buen corazón le ayudan ustedes y pues ahí usted me imagino que aquí se mantienen ustedes o para cualquier información yo les la aviso y pues aquí como le doy un número o también ajá voy a tirarlo también aquí para que puedan contactar con ellos hay el número de nosotros para contactarlo es el 74 74 86 86 17 17 14 88 ok repítelo por si equivoqué 74 86 17 87 88 88 ahí está bueno y ahí está el número de ellos pues si quieren ayudarle de buen corazón ayudarle con lo poquito que pues se puede pues ahí está cualquier cosa voy a estar en contacto ustedes ya tengo el número igualmente aquí y cualquier cosa yo les aviso bueno bueno ahí estamos bueno gente ahí estamos eso nosotros seguimos con el de pelguer hola o el que bebé que hay hoy hoy hay de todo hoy hay de todo mire mire la venta que hemos perdido de la señora Italia eso salvante la señora Italia ah esta es buena tener baby cuánto quería dame dos de eso dos 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 ajá quiero ver un flore un flore sí y un maní un maní ¿ya este? sí ahí está bueno gracias saludando a la señora la bendita escucho mucho aquí estamos blanco ahí estamos ahí está ahí está vamos a comer un baby bien ah no un clore mejor porque sí tengo un problema de la garganta ahorita gente soy jodidamente de la garganta salud Mike dice que trabaje dice robotron dice que trabaje robotron dice saludos saluditos dice sí santo saludos no le de la plaza libertad muchos de ver que ché le siempre muchos de ver que aquí gente es el problema como vamos a hacer nosotros la cuestión allá está Chico Plata entrevistando a más allá está a ver chico plata es la información full hd 4k de todo para no te quieren dice a la rancherita va acelerado sacando feria dice bueno vamos a ver baby gente porque vamos a ver y lastimosamente gente hasta nuevo aviso gente ni modo vamos a venir mañana vamos a ver qué onda ustedes espérenme aquí como siempre cualquier cosita yo voy a estar aquí ch всем o nos vamos pues si gente, asi esta la cosa por aca, chele chele busque hacer otro contenido dice santo bien vamos a venir a hacer otro contenido ya que si lo mas dicen vamos a tener cerrado hasta la otra semana que vengan los combos vamos a hacer el que quieren conocer donde yo vivo gente para que vean cómo está la cosa ya del cerco en popotlán está lleno de militares gente quieren ver eso donde yo vivo gente ha puesto cerco osea hay vergo de militares soldados y de todo no se le gusta eso esta bueno eso esta bueno ver como como el salvador ha cambiado ya no hay nada de eso de lo que había antes para los chicos malos no me esta apuntado a donde yo vivo pero bueno nosotros que hacemos contestarle a José Luis Ángel chele preguntarle a Joder cuantos los contestes que va a pasar? para los militares gracias a javier hay una todas pues est un hu y que vengan un par de borrachos a interferir y a incomodar la gestión de ustedes. Yo pienso que la alcaldía tiene que suspender el castigo. No, no tiene nada que dar. No, no. Pero que viene el fin de año y que sean dos meses de castigo, no, que se suspenda el castigo. No, claro. Así que se puede decir que es un mensaje dirigido a los gallos. No, no. Que si él puede gestionar este castigo, que lo haga. No es el saco. Sí, porque no es por culpa de que deciden de los bailarines o de los pocos, sino que ahí es por los polos. Y también las autoridades no actuaron. No actuaron rápido. Rápido. Siempre apoyando a los agricultores. Porque ellos son los que están pendientes de nosotros. Y porque a nosotros les vamos a realizar. No es justo. No es justo porque son ellos. Porque están pendientes de nosotros. Entonces, como llaman, los envían. Ayúdate de vez en cuando. Entonces, tú no tienes que estar presente. Porque a mí no baila nada. No, no. No, no, no. ¿Y a bailar venía usted? ¿Ah? ¿A bailar venía? No, sí. No, yo todavía venía. Que quiero llevar a una amiga que está de 5 años. Yo sí quiero llevarla. ¿Cuándo sucedió el problema no estaba aquí? No, no, no. Yo no sigo llegando. Vengo. Igual. Y un agradecimiento para aquellas personas que apoyan internacionalmente. Así es, correctamente. Esto es lo que importeado. Les agradecemos. Y si alguien está con la duda de que por qué ya no se han seguido bailando. Es porque lamentablemente vinieron un par de borrachos. Yo no los vi en el Estado. Y es lo que se comenta. Y lamentablemente este par de borrachos fueron los que interferieron en la gestión de ellos. Se acabaron las regresas. Pero no es tolerable esto. Porque ya desde el principio ya han dicho que no querían que le hagan entrar peor las tierras. Aquí a los eventos. Allí empieza el problema. No hay que trabajar. Allí empieza el problema. Esperar a ver qué dice. A ver qué dice. Porque desde el momento que Unhebrio viene ahí. Es el que tiene las palabras. Porque el trigo estaba bailando tranquilo. Yo llegando. Vengo. El tío no está funcionando. Esta es nada. Está bueno ahí. Quédate ahí por el punto de vista. Pero ni modo. Hay que esperar. Hay para saber. Dios y el primer. Después. Hay que esperar. No quería hacer nada. A ver qué pasa más allá. Solo yo. El que tiene las palabras. Él es el primero. Y vamos a estar viniendo siempre. No solo porque. Porque los pocos no estén. No lo van a estar pendientes. Como uno siempre. Siempre. Siempre porque. Siempre nuestros doctores. Siempre están pendientes de nosotros. Y hay que darle las gracias. Porque ellos son ellos. Los que están pendientes de nosotros. Y gracias por las ayudas. Porque nos dan también. Porque. Pues. Los otros pues. Y ellos. Sin ellos. Nosotros. Nada. Entonces. Ellos. Lo que. Lo que. Lo que. Vamos a tener. Tienen. Algunos que tuvieron. Que tuvieron. Los que tuvieron. Muy bien. Vamos a ver. Como nos va. Estamos. A ver. Como nos va. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver. A ver. A ver. A ver. Como nos va. A ver. Como nos va. Estamos. para presentarlo mañana, de cómo inició el problema imagínate que ahí está o sea, deberes presentar que el cabrín, él ha sido el ofendido no fue él el que está agredido no quiere decir que es el ofendido él es el ofendido así es, no sería bueno que reconectar el video, ahí es la prueba sí, ahí está la prueba, ahí está presentada y me imagino que también la prueba para que el circuito cerrado que tienen ahí ahí se va a ver también cómo sucedió nosotros tratamos de que se evitara el problema Julio y yo lo metimos y sacamos a alguien que lo dejara trabajar la persona tomada que vino y le dijo otras cosas ahí ya no podemos hacer nada yo entiendo ajá y se fue él tranquilo se fue diciendo cosas y ella de repente se metió a buscar otra vez a Alcatrín a decir otras cosas entonces, ¿en qué estamos? camino a provocar de nuevo el hombre, lógicamente uno si le dice, saca a su madre o le sacan alguna su cosa en inglés el hombre entiende lastimosamente nosotros como salvadoreños que no sabemos de inglés no sé qué le entiendo quedamos en blanco quedamos en blanco vamos a hacer sinceramente pero el que puede sí entiende todo sabe lo que le está diciendo sí, pero ahí ya queda aclarado que mañana vamos a una reunión no se sabe creo que no sé si yo alguno de los pueblos los vamos a reunir para dar la... si los van a actualizar para seguir seguir tocando esperemos que sí esperemos que sí pues como usted dijo ustedes no tienen culpa sino que todos nosotros no tenemos culpa todas las que quieren hacer todo el año ¿cómo les afecta a ustedes? ¿cuántos frases que creen que pueden pasar? que sí podría cerrar todo todo puede cerrar después de que están remodelando la indicación fue se suspenden los hombres y los bailarines eso fue y los catar sí, nosotros supe todo inmediatamente inmediatamente se suspende me pasó diciendo el que lleva todo el control se suspende a todos los valles nosotros dejamos de tocar y fue por tiempo indefinido por el momento por el momento mañana lo tomamos de reunión en esa reunión se va a decir o se va a catar lo que se va a hacer no sabemos nosotros de qué se va a tratar si creen que podría haber alguna sanción o algo así debe haber una sanción para todos o para ellos para todos o para el mercado no se sabe depende de ahí los videos como lo miren porque ahí están los videos como inició el programa pero nosotros consideramos pues lo que grabamos creo que todos lo que sabemos pues la verdad de la sanción consideramos la sanción la sanción la sanción la sanción es una cosa la sanción porque usted uno de los de los de la plaza libertad puede estar bailando su combo y se puede dar el problema en el combo en este caso pero usted no tiene culpa usted no le dijo a nadie vengan a pelear pues no vaya lastimosamente acuérdense que nosotros somos los que estamos en el el ojo del lugar no pues si porque prácticamente nosotros que nosotros incitamos a la gente a bailar pero la gente a veces la que viene de afuera no tiene cultura de nada entonces ni educación de nada viene a decirte cualquier disparate de lo que quieran para provocar a alguien que hiciera el desorden como primera impresión te daba a conocer como que quien sacó a la persona fue el catrín nosotros nosotros la sacamos dijimos a la persona que estaba tomada que por favor dejara de estar molestando quiero dejar a trabajar el salvador dron le estaba haciendo nada iba a tomar una foto y ahí no sé qué le digo pero de ahí se empezaron a decir sus cosas se fue a dar la vuelta y en la otra vuelta estaba bailando de nuevo el catrín y de ahí se metió el otro enseñarán la rueda y se volvieron a decir cosas el catrín me dijo que lo dejara trabajar para donde se saliera y allá parece que se va a hacer pero también creo que ustedes lo que hemos visto en que a veces en la plaza de libertad también hay falta de autoridad porque aquí no lo podemos engañar es cierto a veces andamos del pan y están también de los policías de la policía nacionalista pero otra vez también nosotros vemos la intervención de los del pan y de los policías estar mediante de esto ya que es cierto es una plaza pública pero creo yo que en ordenanza municipal también aquí es prohibido que anden que anden bolos porque aquí andan niños andan personas pues que también la pueden golpear pues no solo dentro de todo entonces pienso yo de que la seguridad debe ser en todo el parque y dando también responsabilidad de la alcaldía de eso que tal porque creo que el trabajo y andar saliendo los bolos creo que es de ellos porque realmente no puede andar alguien a veces me toca a mí a sacar los bolos porque sinceramente si no lo sacamos se nos hace el desorden y es lo que pasó ahorita eso tal vez no lo saben algunos youtuberos lo saben porque siempre en todos los combos ha habido siempre un problema dentro lastimosamente hoy pasó en el combo puro sabor y ahí no podemos hacer nada nosotros porque nosotros no tenemos culpa de lo que pasó lastimosamente hoy no ganamos por el problema que se dio y así todos los contos hemos sido pensados pero si buscamos que por qué empezó el problema miremos los videos ahí miren los videos les digo que miren los videos como inició quien vino a ofender acá sí que al parecer este señor como que andaba tomado entonces a eso vamos de que también si la alcaldía también son estrictos porque pienso yo de que esta situación que ellos han pedido los equipos a todos los grupos como sancionándolos este día o no sé por cuánto tiempo que dejaran de tocar y a las personas de bailar es injusto porque pienso yo de que para eso están las autoridades en este caso si tanto como estas personas que estaban tomadas permitió una infracción o un delito pues hay más leyes que lo juzguen pero no están las leyes que lo juzguen entonces esta es una plaza pública que creo que también los de la alcaldía tienen obligación de tener la seguridad tipo de interés urgente que ande bien en estos puntos porque como dices tú pues no estás obligado a estar sacando los bolos del combo más lo hacen ustedes siempre por mantener la paz y la tranquilidad de las personas que vienen a bailar e incluso de los juzguitas en la reunión siempre se ha ido a la alcaldía acuérdense que ellos no solo manejan todo el centro histórico entonces no es fácil mantener todo ese orden entonces no alcanzan a veces a cubrir hasta la mitad entonces eso es lo que están viendo entonces venimos nosotros nos toca hacer el papel que nos corresponde pero mi modo estas son las consecuencias hasta que pasan las cosas se van con el otro no se en que punto o que dilema vamos a quedar cuantas personas afecta al combo? cuantas familias? serian siete siete familias? no seis mi familia de ahí los otros somos siete combos en esos siete combos acuerde que todos llevamos a que sea un poquito para la casa entonces y no digamos los youtuberos los contenidos y los bailarines osea salimos afectados todos pero por una persona que vino a hacer el desorte no somos todos ustedes exactamente a eso voy yo osea que prácticamente que incluimos injusticia pues porque realmente deben de enfocarse que no es el problema que en este caso pues nosotros no lo vimos pues yo prácticamente no vi como sucedió el problema no he visto videos pero enfocarse a las personas que hicieron que hicieron este problema pues castigarlo a la persona, a la persona de la que vino a hacer el problema no es de aquí para allá de la que la verdad que nosotros ni lo conocemos vamos a hablar lo que es nosotros no lo conocemos ni de ese de donde es lo único que solo vino a hacer el subochorno ahí que hizo no se por qué pero los afecto a nosotros y a todos los copos y no digamos a los copos a los bailarines porque los bailarines y los que andan aquí acuerdese que el parque de libertad es una diversión y es libre lo dice libertad pero qué pasa y al final al final quienes son afectados son nosotros somos nosotros supiera cómo cuesta aprenderse las canciones a estar a estar tirando con el público tú diríamos con un montón de gente y no solo con todo con gente que los viene a ofender también que los quiere pagar el precio de una canción no es de un dólar ni de dos dólares les voy a hacer una aclaración ese no es nuestro servicio como músicos pero lo hacemos para que la gente se divierta entonces para que el turista lo mide exactamente el turista yo sé que el turista que está allá detrás de esta cámara me está viendo a mí y quiero que sea justo con nosotros que les den la oportunidad que lo que yo me estoy expresando a todos ustedes todos somos músicos los que estamos aquí pero lo debemos a toda su gente que está detrás de ustedes porque hay suscriptores que siempre los ayudan exactamente si ese es un punto clave es un punto bien especial y creo que esta plaza libertad es nuestro país muchos turistas vienen por esto si somos reconocidos a nivel mundial exactamente y bueno al venir a enfocarse en la plaza libertad bueno también conoce muchas partes de nuestro país o sea esto quiere decir que por todo esto que se da en la plaza libertad en los mundos la gente, el baile vienen muchos turistas y muchas entradas entonces pues yo creo que no es justo yo creo que esto tendría que haber pasado porque esto ya pasó varias veces en diferentes campos y no lo hemos sacado a la luz pero hoy que ya se vio que es más seria la cosa es más seria la cosa hoy si yo creo que vamos a ponerle hoy ya le pusieron el ojo cabal como es porque allá se han dado dudas no se como salvajes vamos a hablar de lo que han sido por allá también los otros combos por ahí también el otro combo no se como se llama el otro combo también se han dado problemas lastimosamente aquí vino a salpiquearlos el problema ese pero no fue la misma persona la que la misma persona la misma persona que agredió verbalmente al patrick lo volvió a llegar a decir otras cosas entonces no sabemos que lo van a decir mañana que lo vamos a armonir con los demás combis nosotros vamos a avisar si van a dar permiso o no ustedes como como le harán alguna propuesta alguna sugerencia a tomar pero obviamente les afecta claro que si les afecta a todos porque si cierran nos afecta a todos y de hecho yo creo que hasta los extranjeros que dejan de venir a no no si este es un lugar bien bonito gracias a dios vaya mire le voy a poner algo antes era después fue el boulevard de lo bueno desaparecieron hoy volvieron a venir a ser aquí aquí en el parque y los han dejado gracias a la alcaldía y gracias al gobierno que los ha dejado le agradecemos que lo hago públicamente que lo hago yo saber pero tenemos derecho tenemos derecho a tocar que no que los dejen que los dejen pero que los pongan un poquito más de seguridad porque yo no puedo sacar los bolos ahí mismo tuvimos que lidiar con el polo y yo no he lidiado con un polo yo he lidiado con más polos ustedes todos lo saben de hecho yo creo que acá los señores del campo ellos ya vienen perfectamente bien las personas que vienen a hacer lechongues acá les madres entonces ¿por qué no agarran a esa persona y se la lleven? para evitar esto es simple esto es bien simple para evitar todos estos problemas aquí pueden ver acá de esquina ven un alguien tomado rapidito lo puede seguir uno del carro y le dice por favor no puede ingresar ahí es parque libertad porque esa la gente está bailando es simple es simple lo que podemos hacer pero viene ya el polo a meterse a bailar ahí y también una gente o una turista o una turista o algo ahí empiezan ya los problemas todo eso se puede evitar pero la situación es que tenemos mucha gente extranjera que viene que viene de todas partes del mundo para venir el ambiente de acá y el reo que se lleven una mala reputación y digan bueno se terminó ya no se siguió la fiesta porque llegó un culano y le pegó este reo es una mala reputación vaya lastimosamente reventó este problema siempre revientan los problemas aquí en el condo oscurozaba vamos a cagar el del golpe cuando pasó aquí del muchacho aquí reventó el otro no me acuerdo que fueron las otras cosas que pasaron por aquí pero nosotros como condo no tenemos la culpa o sea no podemos tachar al condo las personas que vienen aquí son las que vienen a molestar al condo nosotros no yo no le he pegado a nadie o sea no podemos agarrarla con los condos o sea le estoy defendiendo como debe de ser de hecho que ustedes ustedes no tienen absolutamente nada no tenemos nada que ver ustedes no tienen nada que ver pero si voy a hablar voy a hacer el catrín estaba haciendo una foto de salvador tropa que le iban a tomar para apuntar eso es lo que estaba haciendo vino una persona afuera y le dijo le dijo unas cosas malas palabras ahí estaba el video ahí lo llevo yo mañana lo voy a presentar yo no porque nosotros no tenemos nada ahí le decimos todo el día caballero déjenlos trabajar déjenlos trabajar nosotros venimos a trabajar a tocar venimos a divertir no a traer el problema y no es posible no es posible de que ustedes como combos salgan perjudicados pues cuando ven todos los siete combos si nosotros dependemos un montón de familias que dependemos nos dedicamos a la música nos gusta la música y alegramos a las personas le sacamos una risa a las personas el estrés el estrés que anda todo lo divaga pues un arte pero que pasa por una persona que vino a tomar el inocente desorden se ha paseado en todos los campos y en todos los youtubers y en todos los bailarines y no es justo no es justo el llamado es para los señores del camp y es a ellos ahorita no vamos a hablar del camp ni de nada aquí se va a solucionar las cosas en la mesa con ellos cómo se va se va a la fuerza o sea aquí se dio el problema y reventó lastimosamente tiene que arreglarse claro claro no tenemos nosotros no hablamos ni del camp ni de nadie que es la culpa aquí solo es una persona el que vino a molestar aquí los campos no tenemos la culpa ni el bailarín ni el youtuber pero es una lástima si porque ahorita nos hemos afectado nosotros pues si porque ya conocían a las personas y yo me imagino que ya sabía que estar en los campos iban a a perjudicar a la mañana y no lo evitamos cuando vienes el problema es que no lo conocemos ni sabemos de dónde como aquí en Libre usted puede venir a cualquier parte de El Salvador puede venir a visitar al parque Libertadores que estaba lo mismo que dice Libertadores puede venir cualquiera y nadie le va a decir no, no puede ingresar pero viene tomado entonces dígame usted viene hayan habido varios desorden que los pueblos vienen a hacer hasta de nudos han andado ahí a ustedes les costa de nudos enseñando a los colados entonces no se puede entonces creo que se va a tener que llevar un acuerdo y arreglar porque esto es de arreglar y sentarse y platicar los siete combos porque prácticamente a nosotros el que los cae a nosotros los pinta que el combo es puro sabor el combo es puro sabor que ahí hay igual problema que no no somos nosotros es el público que viene a molestar eso quiero aclararlo y los demás como no tienen que hablar que ahí deben todo que ahí deben todo no aquí el que viene tiene que venir gente normal con demencia yo por lo menos pues yo he podido apreciar que ustedes están las maneras pues de poner orden porque yo me he tirado que llevo una pinta que ponen para que todas las cosas sí porque a veces las mismas personas que vienen pasan en medio los pasan golpeando y uno y empiezan ya a pelear entonces por eso lo hacemos nosotros tratamos de mantener el orden pero lastimosamente se lo sale de la mano entonces eso ahí vamos a esperar mañana a ver qué dice qué dice la alcaldía porque ellos son los que van a autorizar y tenemos que tratar las orden la mañana no sé no sé no nos han dicho la hora de cualquier decisión que puedan tomar ustedes serán presidente para dar declaración creo que vamos a dar declaración de los siete los siete representantes del combo porque nos vamos a reunir porque vamos a hablar mucho de esto o sea nosotros como combo como representantes de todos los combos de cada uno tenemos que entender cuáles son los problemas que recibimos de las personas que vienen a buscarlo y sobre todo las personas que vienen entornadas ebrias si como que aquí viene todo pero la firma también tiene que haber gente por pendiente pero pienso yo de que mucha gente es normal creo que es todo aquí el problema es que no venga no venga es es que bonito antes no se daba esto esto, es un lujo tenerlo hay gente millonaria que paga los combos los combos es un lujo y ustedes en el parque libertad tienen un lujo de tener los combos porque nosotros no cobramos eso y eso no es nada como les decía yo hace poco hay gente que viene de muchas partes de este mundo por venir a ver los bailarines porque los han hecho reconocidos todos ustedes pero que pena que se haya dado esto y esperemos que el público internacional también lo entienda que no somos el combo puro sabor somos del problema ningún combo ni los youtuberos pero prácticamente aquí lo que se ha dado es una persona que ha venido tomada a la frente ya sea nosotros no tenemos nada que ver y salimos afectados ¿verdad? bueno, mira, ahí está bueno, mira, ahí está y bueno, gente, ¿cómo estamos? aquí está John S.B. pues, de modo, gente hay también declaraciones todo va a estar subido en YouTube todo esto la serie y vamos a tener la sesión de desvergue de que, ¿cómo pasó esto? desde la primera pregunta de Silvia que, ¿cómo pasó al chico plata con la entrevista? y lo último con esto de, del combo, del combo puro sabor ahí van a tener los tres videos más claritos para que usted entienda qué es lo que acaba de pasar Chele, hace una serie de todo lo que ocurre en la Plaza de los Milagros dice la serie de Virgue la Plaza de los Milagros en Netflix este pelón se está lavando las manos ahí mismo en el combo Jorge golpeó a un señor de la tercera edad dice no importa Dios lo venía hay que decir nada está gracias salito callo de peluche a una serie dice la Sonia B hey Sonia gracias por estar aquí hey quería decirte que muy muy agradecido con lo que con los 20 dólares que me mandaron muchas gracias pues de verdad estoy muy agradecido muchas bendiciones para usted Sonia B gracias de verdad por el apoyo vamos a ver qué hacemos si dicen que lo van a cerrar unos días vamos a ver qué contenido hacemos gente vamos a venir a la plaza vamos a hacer unos videos vamos a subir y vamos a venir a grabar normal va todo para ver cómo está la cosa entonces sí gente gracias por el apoyo Sonia B por ese super chat igualmente a Gallo de Peluche que gracias a él también que me mandó y Chibi Flores también gracias también Gallo de Peluche Choba sí va Gallo de Peluche ah fue Sonia B Gallo de Peluche y Chibi Flores que gracias por esos 15 dólares de verdad gracias muchas gracias por ese super chat también gracias tenía que hacer el botín y supe y neta sí pero no es vino mango maduro sí pero no es vino mango maduro yo quiero ver por Netflix dice no hombre gente no tengo bolitas por Netflix hasta después más tarde ni modo vamos a hacer la serie Plaza de los Milagros donde todo puede suceder próximamente solo en Netflix de nada yo nada estamos gracias a Sonia B vamos vamos a ver qué hacemos gente vamos a sacar algo aquí vamos a ver contenido vamos a hacer unos videitos diferentes ya de la Plaza de la Libertad si dicen que cierran mañana voy a venir si dicen algo que lo van a tener el fin de semana cerrado vamos a ver qué hacemos gente cualquier cosa ustedes están pendientes con John S.B. siempre aclarando todas sus dudas porque escuchamos John S.B. no te complique John S.B. ¿Qué pasó? José Luis pues hubo de verga aquí en el combo Puro Sabor ya que Catrin ha sido agredido por unos bolos así digamos ha sido agredido por unos bolos ahí van a estar viendo los videos gente ahí van a estar viendo los videos más noches vamos a subir la sesión tres videos todas las aclaraciones chicos Plata Silvia y lo que dijo el señor aquí del Puro Sabor cualquier cosa ustedes están de verga chicos Plata TV dice yo no voy a ir a la plaza a ver si concede un milagro dice a ver lo bueno que la señorita Laura le va a ayudar con el caso el Catrin dice le van a ayudar John S.B. que es bolos dice bolos es una palabra a decir que está borracho o sea que viene alguien bien tomado por una por varias o muchas cervezas o sea que viene a embriagado digamos así ese es un bolo aquí en el sábado John S.B. yo nací te dio los 10 dólares si gracias Chibi Flores Chibi Flores también yo pensé que no estaba fijo muchas gracias por los 10 dólares que me hizo llegar muchas gracias mucha bendición y un fuerte abrazo gracias Chibi Flores de verdad gracias y pues ya sí ya Yesenia ya me entregó el dinero ella me llegó allí me dijo Tomás estaba hablando con Chico Plata pero ella me llegó y me dijo aquí está gracias y pues gracias igualmente Chibi Flores por el apoyo que me tiene con estos 10 dólares pues van a servir bastante vamos a ver qué contenido subo igual voy a gastar mis pasajes mi inter y pues muchas gracias de verdad Chibi Flores por ese apoyo muchas gracias y vamos a ver tú en vivo desde tu patio ni modo desde mi casa en vivo John S.B. jugando Ekatrin por payaso se lo buscó dice va hijo vos lo loco dice ok gracias John ok buen reportaje te aventaste el entrevistador Chico Plata dice ah pues sí estaba con todo Chico Plata vos lo o sea un a ver un o sea que a ver vos lo es como llegar el día sábado el gallo Claudio dice vaya algo así va como el gallo Claudio pero el gallo Claudio se moderaba o sea que Claudio se pela en el baile pero no anda haciendo de ver yo dijo que iba a dejar también los 10 sí claro aquí tenemos los 10 dólares de Roberto aquí me los entregó ya también gracias por recordarme se me había olvidado chile flores sí aquí están los 10 dólares igual ya le iba a comentar yo en chat lo que le voy a decir de los 10 dólares pero ahí estamos sí ya me los entregó y cuando mañana o cuando lo vea yo se lo voy a entregar igualmente va a estar testiga en el en vivo se lo voy a entregar a él para que me digan que me comió el dinero que pues iba que no digan malas cosas que yo en ese vez se robó el dinero con el de pues iba así dicen así están los chambres gente así salen los chambres pero no yo no soy muy claro y yo siempre traigo todo el dinero aunque le digo al siguiente día yo siempre estoy puntual con entregarle el dinero no vayan que yo me lo bolseo y me lo agarro y me hago fiesta nada gente yo no soy así estamos ey no ya no fuiste a buscar lo que te debía los 10 dólares si ya estuvo ya estuvo ya de eso eso parece zona de crimen chele como que se cayeron dientes y sangre dice el gallo claudio es un bolo tranquilo si es un bolo tranquilo pienso claro eso si el gallo claudio si el chico plata va a salir en 4 visión el noticiero dando las noticias de verdad dice yo no es un ratero salió corriendo y voy tras de ti dice chiviflores no pues iba yo siempre claro igual en el en vivo te lo voy a mostrar ahí que te lo estoy dando para que no digan pues cualquier cosa igual si lo veo por ahí más te doy los 10 dólares voy a hacer el videito que ahí se lo manda y se lo mando yo por whatsapp ahí para que pues vea que si el entrego bueno y gracias a toda gente igualmente vamos a estar mañana primero día vamos a ver que dicen vamos a venir y pues nada más gracias a todos de verdad se terminó Luis hola Pinocho como estamos Luis Franco saluditos bendiciones 614 ya lo vamos yendo gente ya lo vamos yendo ahora vamos a terminar eso ya yo nada para donde va dice para ningún lado para ningún lado para mi casa voy ya pues si va ya terminó todo esto que que cosas que pasan ahora muy triste falta que llegue medicina legal a recoger pistas sobre la matanza dice ahí en el parque libertad catrín por muy payaso le pasa eso dice muy payaso chelers no 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 te compliques yo no se ve ya tomaron ya tomaron ya tomaron pues gente vaya cheles a tres dólares tres dólares te déjame te déjame te déjame te dejan, te dejan Edgardo Ulises Martínez nos dice dice que puso el traje de hombre negro arrancó la pedorre y persiguió a los malhechores y un mazón, dice que como que fumigando por los sacos fumigando para los sacos se veía la moto Chico Plata y su moto bien pedorra como que me dijiste Fona con H con J O N A ha ho ni bueno yo no acepte un vídeo por la plaza gerardo barrios dice un agua ahorita no tengo nada, no me quedé sin nada, es lo último que compré fue esto no tengo nada ya me lo acabé yo lo tengo para comprar ya me lo gasté vamos allá vamos allá mi hermano me dijo usted está loco amor, agua no la de agua agua aquí hay una vieja esa vieja agua hay una vieja hay una vieja hay una vieja hay una vieja son dos por la cora no no tengo eso ahorita hay una vieja una vieja un bolo gente Y van hablando de los polias Ojalá no vaya a cerrar la plaza Por ese hecho Y una vez se ve el canal mayor Que digo con mayor comentario Y una vez se ve con el mejor Con lo mejor en los comentarios Ojalá no vaya a cerrar el parque Chico Plata fue el euro El euro y el más famoso Más que el perro el escamoso Chele se terminó el drama Dice la plaza de los mireos Y a ver qué pasa mañana A ver qué pasa Chico Plata dice Parece que todo esto afectó De Yona Laura No hombre si está jodido Yona ya se jodió No que no dice Capricornio Porque santo dice Yona te va a crecer la nariz de Pinocho Dice De quiebra Patrín que chilla dice Tenga pena Saludos para güey Ahí mandalo ahí Saludos para güey El cabrón Ahí está ya lo dijo Ahí está Foto ¿Cómo estás tú José? Andate chile Y te van a dar rieta Andate chile Y te van a dar rieta Dice ¿Cómo que tú José Luis? ¿Cómo está José Luis? Dice Una cola que te dijo Dice Ah nada No sé que estaba buscando agua el señor Pero ya Dejé Allá vende Le dije Abundan los bolos Zona Dice Se hizo a la plaza libertad Yona andate mejor Para tu casa mejor Dice Sí ya me voy a ir Fíjese Ya me voy Tengo que hacer varias cosas Fíjese También todavía Tengo pendiente Que ayer no Ayer no No tuve descanso Fíjese Ayer Para mí Un día de descanso No es más nada Para mí Es muy poquito Porque en realidad Me quedo todavía Debiendo unas varias Varias cosas Que hacer Tuve que pagar Recibos Que pagar Agua Agua no luce Era la cosa El cable Gente del internet Y andar haciendo Esas vueltas Cuesta Yona Llévate al chico Plata Al selguate Dice Y ahí Hicele un video Ahí saldrá De lo común Dice Dile que trabajen Dice Yona te va a dar Soco Dice Si Ya me voy a ir Saludos al bolo Saludos al bolo Cabrón Y lo compramos Un sorbete Porque después Ustedes saben Que le gustan Los sorbetes Yona Ese tipo Tiene mala vibra Dice Saludos al bolo Que cabrón Dice Donde eres Tu José Luis Dice Se Dice Santo Fernando Ay no Gente Vas a salir Chulón De la plaza Che No Gente Yo me defiendo Ah Ah Ustedes tranquilos Y yo estoy nervioso Gente Yo si me sé Defender Lo voy a dejar Tirado Todo Ahí A mi Yo soy bueno Para pelear Gente Así que Tranquilo Ya se ha quedado La plaza Gente Ni me han visto Gente Ah bueno Si me vieron En el concurso Ah Si siento Tengo que subir A ese concurso Fíjense Hombre Tenemos trabajo Para hoy en la noche Entonces Se van a subir Como 5 videos Creo No 4 Creo 4 videos De Chico Plata Silvia Este del De este del combo Del puro sabor Y el reto 2x2 Mano entre mano Que tenemos Ahí Ah son 4 videos Los que vamos a subir Hoy en la noche Dile que vaya a chingar A otro lado Dice Bueno Pues Yo una feliz noche Y a la Teletransporte Para tu casa Gente Se me olvidó El reloj Mirense Ve No gente Se me olvidó El reloj Es que venía Con todo Con todo Porque ya era tarde Entonces venía Corriendo Con todo Y cuando me dejó El reloj No me pude Teletransportar Se me olvidó Bueno pues Yuna Feliz noche Teletransporte Para tu casa Así hacía Los mates karate Este tu amigo Y un bolo Así hacía Los mates De karate Tu amigo Y un bolo Luego dice Yuna Es mañana Adelantate Y quiere ver Grupos Ni bailarines Ahí castigando Por dos días Por favor Ay Perdonen No No le des Nada Le das la mano Te agarran el pie Después Dice Yuna Chan ¿Qué? Chan S.B. El karate Yuna Chan El karate Dice Adiós Che Le dice Adiós Karateca Dice Que más Dice Hoy Te va a tocar Contenido Dice De la De las cariñosas Dice Este loco Están jodido Te huevieron Te huevieron El reloj Dice No jodas Po Yuna Que onda Allá Arriba Con las Venderas De Cuba Es Dice Ah No 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 Yuna Cuidate De los Borrachos Dicen Si Aquí ando Siempre Yo no me Muestro En problema Yo en realidad Si me hubiera Dicho Algo Un bolo O algo Yo en realidad Yo Que a mí aparto Quizá nada más No 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 hago nada Pero Igual No me metería Con un bolo Porque un bolo Anda bolo No Andar No va a andar Tranquilito Entonces Yo mejor Que ya me apartaría No fuera Insultarlo Y ni empujarlo Ni nada Pero yo Me alejaría Del combo Y pues Nada pasó Antes que me llame La policía Y lo vayamos A la chingada No Mejor no Con todo bolo Te hubiera El reloj Con tanto bolo Te huevearon Que el reloj Y sale Si gente Me lo huevearon Ahí la casa Lo tengo Pasa por Soco Fin Si perdón Gente Es que ando mal De la garganta Desde antier Andase Yo no Cuidate De los borrachos Dice Sonia Ve Ah lo borró Jonathan Que onda Allá arriba Dice En la pedera De cuba No hay Dice No hay club Dice Aquí Pues si El bolo No anda En sus cinco sentidos Pues si No anda En sus cinco sentidos Va Entonces yo Yo me alejo Mejor me alejo Dale de verga La piriche Dice Dale verde A ese piriche Dice Pues si Dice Si amor José Tranquilo Dice Ahora por lo menos Las cosas Se han vuelto A la normalidad Dale de ver No hombre Gente Yo ya me voy Gente Gracias Los vamos a ver Mañana Igual si vamos a hacer Un en vivo En mi casa A ver Que otro Dice Mira allá Dice Y te vas Para el otro lado Dice José Yona Ojalá Se arregle Las cosas Ojalá Algo está sudando Dando gente Que calor Hace Tío Gracias gente Lo pagamos Gente Gracias Lo pagamos Ya me dio Yona virus Dice Yona virus Bueno Gente Gracias Gracias a todos Ustedes Que estuvieron Acá Ya ando mal De la garganta Yo me voy Muchas gracias Adiós Gracias Gracias para el apoyo Gracias Iris Rosado Dice Hola Yona Ya llegué Tarde Dice Si Ni modo Te perdiste El de ver Que jugo Aquí Pero ya voy A subir Los videos Hola Yona Ya llegué Tarde Dice No te vayas Yona Si Me voy A ir Gente Ya no tengo Nada que hacer Aquí Ya Ya estoy Abuso Ni modo No hay nada Que hacer Ya Mejor me voy A descansar Un ratito Y nos vemos Mañana Yona Porque andas peleando Vos andas peleando Vos andas peleando Vos andas cerrar La cancha A cerrar Ya la cerraron Ya Que dice Que siga El mejor Chele Cuídate Muchas gracias Robotron Muchas gracias Gente Nos vemos Y Don Jorge Ese fue Gente Ay bueno Ni modo Gracias a todos Gente Gracias Nos vemos Muchas gracias Muchas bendiciones Fuerte abrazo Una pregunta Si yo grabo Un video Que garantías Tengo De que me paguen Por eso Nula Nula Si porque En realidad Tendrías que subir Varios videos Y a la vez Tendrías que esperar A que los videos Pues Tengan Varias vistas Y que suba Su primer video Es rara vez Que le peguen Un video A la primera Tendrías que subir Varios Para que En realidad Ya les pague Pero si Es algo tardado Es como Para algo De largo plazo Ya más Es que yo grabé Un video Tres De videos Y ya los vieron El tiktok Ya lo vieron En el mundo El tiktok Me sale ahí Que tengo Más de 50 mil Vistas Pero el que me Grabó Su video No lo he vuelto Ver yo No sé Bueno si es tiktok Ahí es tiktok Si serían los en vivo Ahí en los en vivo Si ya les pagan A uno Le mandan Sus rositas Sus regalos Ahí Ya sea Si es por youtube Ahí es otra cosa Lo que No Por tiktok Ah bueno Entonces si Es por los en vivo De lo que le paga a uno De lo que le manda a la gente Ya sea por otro Ya sea por super chat O por ahí Por regalitos Que le dicen Rosita Y todo eso Ya sea por otra cosa Porque yo grabé En vivo El baile Ah Grabé Con una señora De Santa Neca Pero ella no es la Santa Neca Que viene aquí Es otra Y hasta hoy No me han hablado Ni me han dicho nada No No Ahí no se le puede decir Ahí Como puede ser Aunque yo tengo El número El teléfono De ella Del tiktok Ellos tienen El medio Pero no No me han dicho Nada Pues Robotron Que onda Dice Mandar Embut Dice Este Que ya te va a ir Embut No me entero Ahí está Robotron Ya sé Leí el comentario Si mi vida Dice 24 horas Sin server Dice Bueno Gracias Saludos Nos vamos Manda Se preguntó Dice Manda Se preguntó En bus Dice Bueno gente Gracias Vámonos Nos vemos mañana A ver Que nos pasa En este programa John S.B. De Burger Dice Dice Dice